buenas noches aquí estoy con ganas de compartir con ustedes un momentito de pintura y que me hagan compañía a mí porque bueno este tiempo se me hizo se me hizo largo lo estoy pasando bastante bien porque tengo un gato que es todavía un cachorro no saben cómo que de cosas hace como nos divertimos y creo que en un tiempo más le voy a enseñar a pintar así que este voy a empezar hoy con una cosa que va a ser muy sencilla por el tema de que vamos a trabajar con las pinceladas básicas vamos a ir a trabajando con esquemas y pinceladas básicas y un poco como como yo aprendí las cosas a meterme con la pintura decorativa así que bueno vamos a empezar vamos a hacer este con un con un esquema vamos a trabajar los girasoles y algunos tips para cuando pintan girasoles unas cositas que por ahí tienen que tener en cuenta para que no les no se les complique después las cosas y vamos a hacer también campanillas campanillas que son muy lindas para hacer inclusive bordes de de portarretratos y además porque uno las puede hacer alargar este con un racimo que va para arriba o bueno también que puede caer depende pero pero vamos a hacerlo por eso una flor en distintas posiciones la van entonces mirando la de arriba atrás así para que ustedes puedan ir después poniendo en donde sea a ver fíjense por ejemplo acá en esto yo le puse estas están mirando todas para arriba esta está casi de frente y esta está muy de frente entonces tienen distintos movimientos como para hacer una una como una guirnalda y le hablaba también de los de los este los girasoles tienen una cosa que cuando uno empieza a hacer esta pincelada y pintarse el girasol al terminar el girasol sos un doctor en esta pincelada porque cada pincelada es un pétalo y la cantidad de pétalo que hay así que cuando terminan de hacer el girasol seguro que esa pincelada les va a salir muy bien y vamos a trabajar con pincel chato y y bueno recuerden que a esta bandeja yo le di primero sellador trabajo con sellador y cuando le aplico sellador siempre pongo por delante y por detrás también para que yo sepa que está protegido de cualquier humedad que después cuando se use la bandeja se pueda le pueda atacar y después le puse barniz atinado me gusta el brillo que da da mucha protección igual tiene dos manos de barniz igual también les digo por adelante y por atrás porque cuando usen la bandeja por ahí es difícil de ver sobre qué uno va apoyando así que bueno vamos a empezar a trabajar lentamente quiero por ahí decirles que bueno primero que todo voy a hacer el girasol y hay una cosa que es muy lindo hizo bonito un color que se llama girasol y bueno es propiamente es un amarillo precioso vamos a trabajar con distintos valores y entonces voy a empezar con el naranja voy a seguir con el amarillo girasol voy a seguir con el amarillo girasol que va a ser como que nuestro protagonista y con el amarillo de cadmio fíjense acá en la paleta cómo se distingue los distintos valores de estos bueno este es naranja obviamente pero este amarillo girasol es muy 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 girasol a ver quiero mostrarles una cosa yo hice el centro lo pinté de amarillo porque alrededor de esto voy a ir haciendo las pinceladas y necesito hacer un pequeño un pequeño detalle porque me interesa que esto esté bien marcado porque cuando hagamos las pinceladas yo voy a necesitar arrimarme al centro a ver voy a cargar con naranja chato y quiero que se fijen en una cosa la paleta va a estar cerca mío porque tengo que trabajar todo húmedo sobre húmedo entonces pongo el naranja y quiero ven pongo de filo bajo y levanto a ver entonces voy a hacer unos cuantos pero lo que quiero que se fijen es en algo ven que dejo este espacio a ver a ver a ver ahí dejo bajo levanto aquí bajo ahí ven que esto conserva una línea entonces voy a hacer por ahí la pincelada más lenta apoyo el filo en el borde del centro apoyo empujo hacia ahí bajo y levanto no tiene más que hacer que eso y voy a hacer solamente de inicio medio girasol porque yo necesito que el color naranja esté húmedo apenitas voy a limpiar mi pincel y vengo con el amarillo girasol otra vez lo cargo bastante al pincel y vengo pongo acá y quiero que empiece a mezclarse con el naranja va ahí apareciendo unos colores y ven que está muy cargado y entonces que haga esta esta rebadita de color ahí le queda muy lindo entonces voy haciendo y trabajando con el naranja que se mezcla un poquito y no bajo a ver de tanto bajo ahí a ver entonces puse ya esos colores fíjense esto es muy importante que les quede este espacio no salgan el pétalo de adentro del centro y ahora voy a empezar con el amarillo de cadmio todavía con todo esto en húmedo a ver ahí esto es como básicamente un planteo de colores ven como se va mezclando que es lo que yo quiero que pasen no es que se ven las pinceladas de uno y otro color están los colores mezclados por eso no puedo hacer todo el girasol de una vez porque necesito que el acrílico esté húmedo y entonces ahora voy a trabajar la otra mitad ven por qué les digo el tema de que esta pincelada cuando la terminen de hacer el girasol van a ser doctores se fijaron que yo voy moviendo estoy haciendo pintura decorativa que tengo que tener en claro entonces que tengo que manejar el soporte como a mí me quede cómodo tengo que pintar cómoda por eso estoy girando y en eso la bandeja es un encanto porque la gira de un lado y de otro la verdad entonces vamos a poner ahora el color amarillo girasol voy a intentar poner ven que cargo el pincel no tengan nada de ahorrar pintura yo no sé si se alcanza a ver decíbala si se alcanza a ver los matices que de repente hace el color naranja sobre el amarillo yo lo que le plantearía a la gente que dice que si se puede ver un poco más cerca es que su celular lo pongan en horizontal ahí se ve muy bien es decir hay una mejor imagen bueno y recuerden que ahora que les estoy mostrando esto con pinceladas básicas me encantaría que después me manden sus trabajos para que le podamos hacer correcciones y así pintamos juntas y vamos avanzando en cosas cada vez más con más pinceladas fíjense que estoy poniendo ahora el amarillo de cadmio esto no quiere decir que todos los amarillos ya están terminados no va a ser así pero quiero darme el tiempo porque voy a pintar ahora con vamos a ver esto va a ser así ahora le voy a volver a dar donde está mi color siena tostado chocolate 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 hay que ganar de comer un chocolate a ver voy a hacer una doble carga con chocolate y amarillo de cadmio y con eso voy a ir cumpliendo acá todo el borde con esa doble carga ahí y voy invadiendo un poquitito el nacimiento de los pétalos no hace falta que sea una pincelada vayan haciendo como caminando a ver ahí una vez que hacemos esto y le damos un ratitito ahí vamos a hacer otra vez el contracentro y quiere decir le vamos a pintar un una especie de u acá ven ven que fácil ahí se forma el contracentro y inclusive le puedo profundizar un poquitito más ahí ahí está a ver una vez que tengo eso voy a volver es decir no voy a volver voy a empezar voy a dejar un ratito como que descanse y voy a empezar a trabajar las hojas el el girasol todavía vamos a volver a él voy a trabajar entonces con verde antiguo con verde porcelana que me encanta y vamos a poner una narita de negro para hacer después una una sombra y entonces entonces vamos a hacer la base no está el girasol terminado y entonces como no está todavía el girasol terminado yo voy a hacer fíjense acá estoy cargando con verde antiguo voy a tocar apenitas para hacer un verde más oscuro toco apenitas el negro y fíjense porque me tomo mi tiempo acá y esto voy a tener que poner los anteojos porque ya tengo que hacer la base de las hojas ven que voy haciendo con una doble carga voy este dándole al lado del pétalo va la sombra ven que es verde con negro estoy haciendo la base de la hoja no estoy haciendo los pétalos finales del girasol se acuerdan que les dije que ahora le vamos a hacer descansar un poquitito y vamos a hacer esto que es la hoja sobre la que después también va a venir unos cuantos petalitos más ahí y de acá ya quiero que miren voy a cargar otra vez la misma carga que estuve haciendo hace rato pero le voy a poner un poquitito del verde porcelana a este color oscuro mucho verde ahí pongo acá y de aquí para acá voy saliendo lo que va a ser mi hoja oscura estoy haciendo la base de la hoja porque no la puedo hacer todo de una sola vez con las pinceladas porque tengo que valorizar el que haya sombra abajo entonces voy a empezar ahora por acá y esto va a ser ahí voy a completar acá y entonces fíjense vamos a agarrar la parte oscura otra vez y voy a hacer de aquí y ven como aprieto el pincel ondulo la pincelada no estoy no estoy frunciendo a mí particularmente no me gusta chiqui 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 así me gusta más que se note el movimiento y ahora voy a empezar acá y voy a hacer aprieto bajo mi pincel y de aquí va a salir la pincelada siempre recuerden una cosa va a ir va a ir en contra si es que el borde está oscuro también la nervadura va a ser oscura ahora yo voy a hacer una hoja con los mismos colores pero vamos a hacer una hoja clara a ver entonces que hago ahora solamente invierto el color pongo acá y bajo acuérdense que la hoja es así 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 esto viene siendo la hoja trabajando siempre con los mismos colores voy a poner aprieto y voy subiendo y acá termino paradito a ver vamos a ven que no escatimo con la carga porque necesito que el pincel se me deslice fácil ahí ahí como esta hoja tiene este centro a ver como la parte interna es oscura entonces a esta hoja yo le voy a hacer una nervadura en color en color claro sobre eso va a quedar muy lindo a ver una vez que tengo todas las hojas eso si quiero ahí recién voy a volver a pensar en mis colores del girasol y voy a terminar mi girasol porque les digo recién ahora que voy a terminar porque una vez que tengo esto hecho voy a poder revalorizar los colores y voy a ver que acá le puedo poner un poquitito más de este color y voy subiendo sobre la hoja ven por eso es bueno tener hacer antes de terminar tener todo hecho esta parte ahora yo voy a trabajar con el amarillo claro con el amarillo cadmio y ahí siempre recuerden tengo que hacer las pinceladas todos los pétalos antes de hacer el centro porque quiero que quede bien despejado ven como ahí resalta el color amarillo de cadmio y entonces que estoy haciendo le estoy dando luz al girasol no sé si se alcanza a ver me dirás vos voy cargándole mucho bueno vamos a trabajar entonces ahora ya no voy a poner más pétalos vamos a poner algunito por acá y subo sobre la hoja eso es lo que le queda por eso era importante tener por ahí la hoja ya planteada para que la base se mantenga bien ahora que tengo esto acá voy a empezar con los puntitos y los puntitos van a ir en el mismo orden a ver voy a poner un poco más de amarillo girasol me voy a tomar también un poco de agua y quiero que vean vamos a empezar primero con el con el chocolate ven que voy sobre el sobre el centro pero también vengo sobre los pétalos no tiene que ser prolijito siempre digo no es un alfajor acuérdense que estos algunos algunos puntitos queda lindo que vaya totalmente separado estoy usando ese espacio que dejé claro donde se vea el fondo estoy usando para que se vean ahí los puntitos una vez que terminé con ese color voy a empezar con el naranja que es el mismo orden que yo usé pero acá con el naranja ya voy a empezar a subir un poquitito sobre el marrón voy subiendo en el mismo orden que pusimos los colores después va a venir el amarillo girasol a ver a ver a ver miren que bonito va quedando el centro le da como una vida linda 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 a ver vamos a poner unos puntitos acá tengo tanta gana de ver el sol que por eso me puse a pintar girasoles voy a poner también un poquitito acá en el borde del centro porque quiero resaltarlo un poquito más y voy a empezar sobre la parte marrón fíjense que a veces digo siempre a las chicas uno tarda más pintando el centro pintando toda la flor y ahora voy con el amarillo de cadmio y eso sí voy a poner bastante acá pero ven quedan gotitas cargadas ahí y también voy a venir acá ahí a ver para que vean que mi girasol está lleno de vida ahí bien ahora voy a hacer con amarillo de cadmio y otra vez con los mismos coloco los dos el girasol y el amarillo de cadmio algunos pétalos le voy a dar un poquitito de fuerza en la punta algunos no a todos con el delineado resalto no sé si se alcanza a ver pero resalto el borde de algunos pétalos no de todos no estoy delineando todo y tampoco paro en la punta vengo acá y le doy un largo así eso me da un ven que ahí tiene un realce y entonces acá a esta que está como oscurito si yo le pongo acá amarillo claro cadmio parece como que está la hoja el pétalo está como doblado estoy buscando darle más detalles a los pétalos a ver no sé si yo lo veo al detalle pero no sé si ustedes alcanzan pero después en el conjunto se nota el conjunto le da mucha fuerza a esto así a ver acá bien y esto mismo vamos a hacer también con la con la hoja que voy a hacer a este color oscuro le voy a apenitas delinear un poquitito pero para ir corrigiendo y así dándole como un poco de gracia se va se va a notar mucho más en el color claro porque lo que quiero es resaltar una cosa y otra entonces quiero que se note voy a venir con el verde porcelana y bueno de acá sí que sea un delineado total ven ahí y vamos a hacer también en esto para que se note quién está arriba ahí y vamos a hacerle para que no esté en el aire pobre vamos a ponerle una ramita también le había hecho un rulo cuando van a hacer cuando van a hacer el rulo pincel con pintura como si fuera punto tinta y entonces vamos a hacer uno bajo bajo con el y acá empiezo a levantar a levantar a levantar bajo ven como es es ir bajando y subiendo nada más que eso bien esta primera parte está vamos a poner acá y te voy a levantar esto porfa 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 bien Silvia quiero decir que hay un movimiento que hace la cámara que yo no estoy tocando nada pero de repente como se achica y después agranda un poco pero es un problema de filmación si la cámara me achica dejale que me achique que agranda no soporto pero por fin encontré la manera de hacer dieta entonces ala seno bien y después achica 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 bien yo estaba como dibujando más o menos un esquema así de para para quien me comió esta punta mi gato que estuvo jugando hay entonces esto tienen las las posiciones nosotros vamos a hacer acá y yo voy a trabajar entonces con el color manteca que le queda muy lindo manteca y púrpura amo el púrpura a ver al principio al principio es bueno hacerse el esquema de las pinceladas para que ustedes vean bien el este como va a ser o que espacio va como se va a distribuir dentro del proyecto de la bandeja o de un reloj lo que fuere que vayan a hacer yo acá tengo el que es más finito el óvalo y el círculo vamos a ir haciendo tipo de a uno acá y también que las las campanillas tienen un tienen una hoja distinta fíjense que yo ahora el color manteca estoy poniendo acá porque necesito que esté bien marcada la parte de abajo ahí lo voy dejando para que se seque y voy a hacerlo también acá esto va a ser es bueno que el que lo vayan planteando si después no se tienen no tienen problemas y ayuda el que esté bastante sequito bien ahora voy a hacer una doble carga con manteca y púrpura y fíjense lo que hago acá si bien es una doble carga así después que estén puestos los dos colores voy a caminar un poco sobre el color porque no quiero que quede púrpura muy oscuro entonces voy caminando y me queda como un valor intermedio ahí y voy a venir a hacer este primer pétalo y fíjense acá sí es una pincelada que la podemos repasar pero es acá a ver pongo acá y vengo ahí ven que esto el hecho de tener esto acá a mí me ayuda mucho vamos a ver otra vez estoy caminando un poquitito hacia adentro para que quede un púrpura con con blanco y voy a salir de acá bajo y ahora esto acá pero le puedo también a ver vamos a volver acá puedo hacer ahí 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 paro y lo bajo así que queda muy lindo y es una mirada como de abajo así vamos vamos a hacer este y otra vez le voy a dar el color un poco oscuro yo les estoy haciendo este esquema porque me interesa mucho que practiquen esto una sola cosa que cada maestro con su librito cuando hacen un pétalo no le vayan a hacer al pobre así porque así estaría fruncido hagan que ondule el pétalo bueno esto tiene ya la parte clara acá voy a volver a poner a ver ven que cargo bien mi pincel y vengo de aquí bien aplastado el pincel giro para que el color oscuro me quede ahí al borde ahora bajo todo el pincel pero no estoy así sino que apenas le doy un poquitito de presión ahí le dimos la vuelta y entonces aquí podemos darle un poquitito más arriba y acá voy a tener poner mi pincel acá ponerle un poquitito más de color ahora un poquitito abierta veo que acá no me gusta cómo quedó quedó como chatito ahí así que y ven bajo así apoyo hago la cur y vengo acá esto va a tener después a tener ahí el centro es importante esta parte clara que le puse al principio porque ahí va a ir después los cómo se llama sépalos los ahora vamos a hacer el el que es totalmente visto como de arriba acá sí una cosa que quiero decirles es que siempre a la base yo toco acá esto está muy suavecito una vez que yo doy el color de base antes de empezar a pintar siempre acostumbro a pasarle esto a la base para que después esté bien bien suave como para que se me deslice el pincel si está un poco áspero el pincel se va como trabando entonces acá tal vez tenga que dar la vuelta después el papel pero voy a empezar aquí ven que voy apretando siempre oriento estas rayitas hacia el centro a ver esto va a venir de acá aplastando no hace falta de uno sino que voy a ir movilizando voy a ir como corrigiendo y tiene que ser redondita la la flor redonda me veo más delgada Alan redonda te diría muy más una vez que hago eso si quieren lo pueden hacer también con un con un pincel angular van a hacer acá parto de acá y van a hacer el centro ahí de la margarita de la campanilla esto está se ve supuestamente bien de arriba ahora voy a empezar a darle algunos toques por ejemplo acá para para darle más énfasis ahí a ver este no precisa este le vamos a hacer un poquitito ahí más fuerte si necesito equilibrar voy a traerle entonces a esto ahí que estoy haciendo ahora emprolijando estas cosas que por ahí con la pincelada suelta no queda muy parejo entonces yo voy acá como emprolijando y dándole también una terminación a la campanilla no siempre queda queda lindo suelten por afuera no siempre queda lindo que vayan recorriendo todo el borde ok le queda le da como un realce pero no lo vayan haciendo como un bordado al lineal y ahora otra vez acá voy a poner un poquitito de mi color girasol y voy a poner también acá ven que tengo bien cargada la punta porque lo que quiero más que pintar es que estoy depositando el color acá por último voy a ir poniendo más amarillo claro y vamos a entrar a las hojas que le son propias de del girasol donde está mi pincel chato todo estuve trabajando con pincel chato no hay otro otro pincel acá entonces acá voy a hacer otra vez mi doble carga con verde porcelana y verde antiguo y voy a hacer una hojita ahí y una hojita ahí ahí está también pero está podemos hacer un poquito más acostada ahí de este no se ve así que antes de continuar con la hoja vamos a hacer acá en la campanilla por lo menos la campanilla en el paraguay tiene las hojas redondas entonces cargo bien otra vez mi pincel voy a hacer una hoja con el con el color oscuro para afuera entonces pongo un puntito bajo el pincel y alrededor de este pincel de ese punto voy girando ahí y bajo esta le vamos a hacer una ramita que vaya y a esta después le vamos no sé si se alcanza siempre y lo importante ahora vamos a hacer la carga para afuera lo importante acá en esto es que por lo menos a mí me ayuda mucho es mentira pero ese puntito chiquito que les digo que lo pongan a mí me ayuda un montón porque es como que fuera el eje alrededor del cual giro a ver ahora voy a hacer voy a taparle a esto acá que quedó no después vamos entonces pongo acá esto bajo el pincel ves que no es una pincelada sino que voy girando mi pincel ahí ven más sencillo ni ahí voy a trabajar ahora con vamos a hacerle unas para que se vean desde dónde están viniendo esta entonces acá recuerden esto va a venir aquí oscuro y en este va a ir después claro ven que fácil 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 el trabajo de hoy vamos a hacerle este tallito un poco grueso y como esto no quedó no me gusta cómo está porque el pobre quedó ahí como con esa pétalo que les estaba mostrando vamos a ponerle entonces acá otra hoja no estaba bien cargado un ojelos mucho pongo ahí giro mi pincel giro ven dónde va terminando acá en el dedo ven porque comencé así y fui girando 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 y terminó así muy bien entonces a este vamos a hacerle una ramita acá y otra que entre ahí y también a este sobre todo a la hoja clara le queda lindo darle algunos movimientos así y lo que no se tienen que olvidar es esto ahora que les voy a mostrar ahí este va a tener una entrada acá estos cépalos o no sé qué tienen que tener bastante marcado el reborde ahí y voy aquí desde acá esas son las cosas que le dan como una linda terminación al trabajo bien creo que hasta ahí espero que haya sido clara la clase esto viene viéndose así y acá está nuestro girasol se ve bien ahí si se ven pedazos vamos a poner uno y otro girasol girasol vale y las campanillas ven lo que les decía que se puede ir bordeando un portarretrato algo porque sube o las campanillas ustedes también pueden estar bajando qué sé yo bueno les agradezco mucho el haber estado haciéndome compañía en este momento y nos vemos prontito 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 saludar a todas tus alumnas que estuvieron mirando y te saludaron de todo el país además de visto de quinto ecuador visto de colombia visto de perú gracias 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 a todos muchas gracias me hicieron una muy linda compañía espero que me manden los deberes y bueno a seguir pintando un beso un ratote muah